Darksiders 3 la premisa cae en saco roto por culpa de un guión plagado de problemas narrativos e incoherencias que no sabe sacarle partido a ninguno de los temas que trata, desperdiciando por completo la oportunidad de crear un grupo de enemigos carismático y con personalidad. Entrando ya en lo que es su jugabilidad, decir que estamos una vez más ante una aventura de acción repleta de combates, puzzles y plataformas que nos llevará a recorrer un mundo interconectado que nos ha recordado mucho a lo que vimos en la entrega original de la saga. A la hora de la verdad, la trama principal es bastante lineal y nos irá llevando de una zona a otra mediante atajos que abriremos casi sin darnos cuenta, por lo que no resulta tan fácil perderse como podría parecer, especialmente si usamos la brújula que hay situada en la parte superior de la pantalla. Un detalle que nos ha gustado mucho es que la mayoría de los pecados tienen su propia zona temática. Estas actúan a modo de mazmorras, por lo que tendremos que dar una buena cantidad de vueltas por ellas abriendo caminos y atajos, resolviendo puzzles, combatiendo contra todo lo que salga a nuestro paso y, en definitiva, buscando la manera de avanzar. Esta mezcla de elementos es lo que siempre ha definido a Darksiders y nos ha aliviado muchísimo comprobar que no se ha perdido, ya que sigue siendo una fórmula tan entretenida y divertida como la recordábamos, especialmente a medida que desbloqueamos nuevos poderes para furia y los puzles ganan en complejidad. El problema lo tenemos en que el diseño de niveles es demasiado irregular y está repleto de altibajos, con zonas muy bien diseñadas y repletas de retos interesantes que se alternan con otras que son tan tediosas como aburridas de jugar, algo que se deja notar especialmente en la última mazmorra. Es una auténtica pena, pero esto empaña mucho más de lo que nos gustaría el conjunto, ya que, de las 12 horas que dura, la mitad no están a la altura, con puzles muy poco originales y que abusan de repetición de elementos y mecánicas. Algo parecido ocurre con los combates, donde nos dan una de cal y otra de arena. Estos vuelven a beber de los hack and slash, ofreciéndonos unas batallas rápidas, ágiles, sorprendentemente desafiantes y relativamente satisfactorias, en las que con un botón usaremos nuestro letal y efectivo látigo, mientras que con otro haremos lo propio con las armas secundarias que tengamos equipadas. Para defender no existen los bloqueos, así que nuestra principal herramienta defensiva serán las esquivas, pudiendo desencadenar un potente contraataque si conseguimos evitar un ataque en el instante justo en el que lo vayamos a recibir. Sin embargo, el auténtico problema radica en su nula profundidad. Nos hemos pasado todo el juego en difícil sin usar ninguna de nuestras armas secundarias, ya que aporreando el botón de ataque para realizar el combo básico de nuestro látigo, nos bastaba y nos sobraba para acabar con todo. Esto también significa que no hay ningún enemigo que nos obligue a hacer otra cosa que no sea golpear y esquivar, por lo que la máxima dificultad que entrañan a nivel de mecánicas radica en aprendernos bien los movimientos de cada uno de ellos para así evitar sus golpes. La mala noticia es que todo lo que acabamos de comentar se aplica también a los jefes finales, salvo unas contadísimas excepciones en las que sí intentan hacer algo diferente con nefastos resultados. Por otra parte, nos ha llamado mucho la atención la inclusión de ciertos detalles que deben directamente de la saga Souls de From Software y que van marcando la estructura de la aventura como un sistema de puntos de control y progresión muy similares. Matar enemigos y usar ciertos objetos nos reportará almas que podremos invertir en estos checkpoints para comprar ítems y subir de nivel a nuestra heroína, lo que nos permitirá subir nuestras tres estadísticas principales según nuestras preferencias. El sistema de muertes también se ha replicado, así que si nos matan volveremos al último punto de control que vayamos visitado y perderemos todas las almas que llevemos encima, obligándonos a regresar al punto en el que nos eliminarán para recuperarlas. Son detalles que tienen su impacto durante nuestro periplo y que condicionan nuestra forma de jugar, aunque os podemos asegurar que a la hora de la verdad esta entrega sigue sintiéndose como un verdadero Darksiders. A nivel gráfico queda bien claro que estamos ante una producción de presupuesto medio con unos modelados, escenarios y efectos que no consiguen destacar en ningún momento y que se limitan a cumplir con su cometido sin grandes alardes, siendo aquí lo mejor parado en las animaciones tanto de furia como de los rivales a los que nos enfrentaremos. Probablemente lo que más nos ha dolido de todo esto haya sido el más que evidente bajón que ha pegado el título a nivel artístico, con unos diseños de enemigos y escenarios nada inspirados, sin personalidad y muy poco atractivos a nivel visual. En cambio, el sonido sí que nos ha gustado bastante gracias a su fantástica banda sonora, repleta de temas orquestales muy épicos, cinematográficos y de muchísima calidad que saben crear la atmósfera perfecta para nuestras aventuras. Los efectos también están en un buen nivel, y el doblaje español nos ha parecido simplemente sobresaliente, con voces muy bien escogidas y unas interpretaciones dignas de elogiar. Darksiders 3 es un juego de luces y sombras que cuenta con tantos aciertos como fallo, lo que le impide llegar más lejos y estar a la altura de sus predecesores. A pesar de ello, su peculiar mezcla de acción, puzles y plataformas sigue funcionando muy bien, resultando en una aventura sorprendentemente entretenida que consigue sobreponerse a sus defectos para hacernos pasar un buen rato sin mayores pretensiones. Si te gustaron las anteriores entregas, especialmente la original, y te agrada lo que propone, probablemente lo disfrutarás sin mucho esfuerzo. Simplemente no le pidas demasiado. No. 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 No.